Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a quitarme las gafas que tienen un ligero reflejo y hoy vamos a tratar, si consigo sentarme, vamos a tratar el tema de los favoritos low cost Bueno, hoy tengo aquí una mancha de los polvitos y demás Jolín, cuantas cosas tengo que arreglar antes de empezar Me quedaría hacer un favorito de cuidado facial porque no quería hacerlo pero al final he dicho que ha sido un año de muchos descubrimientos de cuidado facial y que realmente merecía la pena tratarlos individualmente Voy a sacar productos que ya he acabado, que quizá pueda reponer, productos que he probado y que me han gustado Así que, bueno, aquí no están todas las productos que me gustan de maquillaje low cost Va a pasar un poco como en el vídeo de maquillaje de alta gama que es imposible que pueda conseguir meter todo lo que he usado a lo largo del año que me ha gustado Más que nada porque cada vez creo que somos más certeras en nuestras compras nos equivocamos muchísimo menos y por tanto hay muchos productos que utilizo que me gustan y que sencillamente voy alternando ya sea por mero capricho, mera apetencia o porque considero que le van mejor a unas pieles que a otras a unas personas que a otras dependiendo un poco de la utilización o de la finalidad Pues lo mismo ocurre con el maquillaje low cost El maquillaje low cost que tengo lo tengo porque me gusta comprarlo porque lo veo mucho en los cursos Más o menos es así Las chicas de los cursos que vienen a los cursos de la Casa de la Cultura de Malacena Los cursos privados por irla general o traen material de alta gama o utilizan mi material por lo que tampoco a veces descubro tantas cosas Suelen traer cosas que ya tengo yo o suelen trabajar con mi material Pero los cursos que se hacen en la Casa de la Cultura son cursos en los que se propicia mucho el consumo de productos de low cost o de gama media por lo que veo constantemente y además como se repiten mucho y viene gente nueva y demás veo constantemente cosas nuevas y algunas de ellas me llaman muchísimo la atención Otras pues sencillamente considero que merece la pena probar un poco ver que tal van y bueno pues las utilizo en mi y es que depende hay veces que utilizo cosas de gama, cosas de gama baja no puedo deciros mucho más los tengo porque todo el mundo tiene vamos a ver un poco como hago esto y ya está siempre tened en cuenta que de lo que yo enseñe hay más cosas que me han gustado no solamente las que os enseño son mis favoritas pero han sido las primeras que me han venido a la cabeza y entonces le he hecho caso a mi cabeza y ha sido como una primera intuición ¿vale? debo enseñaros dos bases una es de NYX Labar With Me y otra es la infalible de L'Oreal ambas muy diferentes para usos muy distintos la infalible de L'Oreal en este tono debo decir que no me gusta así de claro pero es que me equivoqué este es el tono creo que 130 True Base si no me he equivocado otra vez con el tapón porque lo suelo equivocar y poner al revés fue gracioso porque en un vídeo la enseñé y yo creo que no tuve más comentarios que en ese vídeo diciéndome todo el mundo que había cambiado el tapón de sitio me pareció curioso porque o sea para... no sé me pareció curioso sin más que bueno que como unos 30 comentarios diciéndome que había cambiado el tapón de sitio yo lo agradezco pero creo que me percaté aquí en el primer comentario en fin el caso es que esta base me ha parecido realmente fantástica una base de gama baja con unas características de base de gama alta una duración muy alta apenas se percibe el movimiento de la base en la piel una cobertura que puede llegar a ser alta un acabado bastante bonito una cantidad de tono bastante aceptable y un precio muy competitivo me enamora que he hecho que la estoy combinando con la Core Perfect la Core Perfect ha sido otra base que me ha gustado mucho pero no es tan para mí por lo que tampoco puedo hablaros mucho de ella y no la he incluido aquí pero las dos me han gustado y ahora lo que estoy haciendo es combinarle a la dos no solamente por el tono sino porque la Core Perfect aporta ese tono ese toque de hidratación que ahora en invierno con esta me falta la Body With Me fue un experimento no sé cómo compré yo una base sabiendo que iba a ser una base de bajísima cobertura bla 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 bueno el caso es que ya tengo tres tonos los utilizo para mí es el típico maquillaje al que recurro así en el día a día porque es un maquillaje que me iguala el tono me ilumina la piel me deja un acabado precioso se ven pequitas se ven lunares se ve todo no hay ningún problema con eso se ve pero lo más curioso de todo es que la he llegado a llevar al gimnasio porque no me ha dado tiempo a cambiarme y ha sido inamovible o sea ha sido inamovible no le han salido brillo no se ha visto horrorosa en el gimnasio he sudado me he calentado y la base ha quedado perfecta entonces así como un poco perdona es una base muy económica que podéis encontrar ahora por ejemplo las chicas de Granada ya tenemos un stand de NYX en Primor del Nevada y podéis ver un poco los tonos yo tengo el True Base Buff y otro que es el que hay por encima el de por encima me queda muy amarillo y el de por debajo me queda muy clarito pero mezclándolo los dos como que atino aunque con este me encanta y me va muy bien para sellar en cuanto a polvos locos este ha sido un año en el que no he comprado mucha cosa y tan solo puedo enseñaros esto ha sido un año en el que incluso esto lo he dejado de lado porque he visto la grandísima importancia que tiene un buen polvo para el rostro y he probado muchos polvos creo que tenéis en el canal un vídeo explicando qué significan los acabados de los polvos cuáles son mis favoritos y demás entonces para mí ha sido muy importante descubrir que mi piel reaccionaba muy mal a cuando aplicaba un polvo grueso y de mala calidad claro esto tú no lo sabes cuando estás trabajando porque cuando estás trabajando siempre utilizas material de gama alta pero claro yo para mí misma usaba cualquier cosa y me dio por decir mira vamos a quitar esto porque hay cosas que no me convencen yo no sé qué es lo que ocurre claro para mí en mí misma trabajo con productos muy distintos y me viene bien porque además son cosas que puedo aprender para enseñar en los cursos ya que como digo trabajamos con productos más económicos entonces este es el polvo que puedo sacar de todos los que he probado low cost porque no me han gustado mucho sé que es un fastidio de decir esto pero no me han gustado los polvos low cost que he estado probando ninguno todos me han transformado el acabado de la base todos se han quedado en la piel no me han gustado y este el de rcma puedo decir que bueno no está mal es un polvo que me va a durar yo que sé lo que me va a durar esto va a ser eterno me gustó muchísimo encontrarlo había gente que hablaba del maravilla Rosyman Michael por ejemplo creo que lo adora es un polvo muy fino yo no digo que no el envase es un poco patatero pero bueno yo lo tengo depotado en otro pero a mí aunque me ha resultado y me ha gustado y por eso lo saco aquí en favoritos low cost y bueno lo gastaré cuando tú utilizas otro tipo de polvo de mayor calidad lo nota y lo nota y ya está y no tiene más entonces lo saco pero ya está tengo mis reticentes ¿vale? bien bueno como prebase y como fijador sí porque creo más o menos vamos a sacar todo como veis no estoy siguiendo ningún tipo de orden voy a añadir esto esto ha sido un descubrimiento reciente es la el primer en spray de NYX es un spray que se utiliza como prebase es decir antes del maquillaje y yo he hecho millones de combinaciones con él lo he utilizado antes del maquillaje después antes y después solo después y me ha encantado o sea he notado una enorme diferencia por ejemplo con bases que me sacaban brillos cuando utilizo este primer se controlan muy bien y dejan de sacarme brillos y la duración es mayor por lo que tengo que recomendarlo porque me ha parecido que realmente es un spray y una prebase que funciona muy bien al menos en mí porque también es verdad que no os puedo decir qué tal en las demás en mí ¿vale? en cuanto a primers que son los goss y que son hidratantes pues tengo que destacar este es un primer que me salva la vida cuando estoy grabando es el Prime Studio HD Hydra creo que es en retira sus productos constantemente pero seguramente podemos encontrar algo bastante similar a este primer y es un producto que yo cuando me noto la piel reseca me pongo enseguida se obtiene un resultado de piel satinada es un producto que he recomendado muchísimo a todas las chicas que tienen la piel seca que vienen a los cursos que no atinan con su base que tienen unos polvos que tampoco atinan que se colocan esto y ha sido fabuloso dura muy poquito porque es muy pequeño pero también es verdad que tiene muy buen precio tengo que decir que el spray verde de Primar también ha dado un resultado similar no tan jugoso como este pero ha funcionado muy bien para darle ese toque satinado a aquellas pieles secas que de por sí las tienen secas o que están utilizando una base que no va muy bien con ella no es que aporte confort a la piel cuidado que no es un tratamiento facial es tan solo un acabado satinado que hace que todo quede muchísimo mejor muy compactado y muchísimo mejor en cuanto a sombras low cost pues he probado muchísimas sombras en crema este año me han regalado sombras de focalure de 15.000 marcas que vienen de no sé dónde o tú no sé he perdido la cuenta y bueno pero tengo que destacar varias voy a sacar los tres creo que sí que son tres una la de essence creo que ya está descatalogada pero este tono que a saber cuál es ah 02 star story me ha parecido un rosa perfecto muy buena fijación un brillo extraordinario muy 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 buena para una sombra de este precio las de Mina me encantan pero he decidido que ya está que ya no voy a comprarlas más porque a ver todo en ellas me gustan todo menos una cosa y es que se secan con una facilidad asombrosa bueno este tono no es un tono que a mí me encanta que es el tono 317 es un tono muy bonito con un perla pero se nota mucho en el párpado se notan las arruguitas se nota el pigmento entonces bien he cogido el tono menos adecuado pero hay dos tonos el 312 314 que son muy bonitos es un dorado es un marrón son tonos muy conocidos por aquí por youtube instagram y demás unas sombras super fijas con ellas te puedes meter en el agua que no se van os puedo asegurar que podéis nadar con ellas que no se van pero se secan se secan en el tarro y estas son cosas que a mí no sé será por mi forma de ser yo voy muy mal entonces no me gustan las cosas que se secan sin usar y es verdad que las puedes revivir revivar perdón con el Duraline pero la textura cambia todo cambia entonces las recomiendo si vais a darle uso o si sencillamente no os importa que se sequen y luego comprar otra más pero por lo demás me parece que son sombras estupendas pero las sombras que me han enamorado low cost debo decir que son estas de Kiko increíbles son unas sombras que imitan un poco a estas de Huda Beauty que tienen dos partes casi todas tienen una parte mate y una parte con brillo yo tengo estos cuatro tonos no me hacían falta mal con estos cuatro tonos tengo champán dorado este marrón este el tono el tono que tono es este el tono el son de la línea Sicilian Note es el tono 04 el tono 04 este este lo voy a gastar el marrón es idóneo para hacer una base preciosa ligera transparente en un tono marrón entre frío una cosa preciosa el champán hay que tener ciertas ciertas precauciones si los pones juntos se suelen mezclar se suele perder la intensidad del brillo pero desde luego yo no las utilizo para llevarlas solas son el sostén de un trabajo en polvo que luego realizo posteriormente en mi misma si que me las he puesto sola en bastantes ocasiones y me gustan muchísimo duran una barbaridad y bueno son muy fáciles de trabajar porque te da lugar a aplicarlas difuminarlas moverlas y finalmente se acaban sellando entonces no son las mejores sombras en crema que he probado pero tengo que decir que para los 9 euros que cuestan y lo muchísimo que cunden me han parecido muy buenas sustitutas de sombras en crema low cost así que escuchad bien lo que digo vale que no es que diga una cosa y la otra cuidado vale productos en crema para el rostro tengo que destacar estos dos este es un colorete bueno tengo varios coloretes de N-Stick de Kiko de esta gama de los Velvet Touch y este es el bronceador en crema de la marca Sosu no encuentro uno que me guste más que este también los de Rihanna me gustan pero Sosu tiene el tono de Nars perdón de Laguna de Nars es un color precioso queda muy bonito en la piel se difumina muy bien problema que se echa a perder muy rápido porque enseguida huele a rancio por lo que cuando huele a rancio pasas a mi tocador y yo aquí soy como el tranvía que se lleva los restos de todos los productos pero es realmente muy bonito muy bonito lo he utilizado solo lo he utilizado con maquillaje con base con de me ha encantado en cuanto a los coloretes en crema de Kiko de esta gama como digo tengo tres un naranja un tono piel y un rosado este es el naranja que es el último que he comprado que es el 06 y es un tono melocotón subido fantástico son colores que se difuminan muy bien en el rostro no se meten en el poro tienen unos colores que se trabajan muy fácilmente dejando un acabado muy natural preciosísimo con una duración muy buena yo luego refuerzo con polvo y me encantan tienen muy buen precio y además cuando hay ofertas de estas de 6x8x24 merece la pena más cositas cejas tengo aquí cejas vale para cejas me faltan dos cosas bueno para cejas destaco estos geles de NYX que se llaman tinted brown máscara son unos geles que me gusta mucho el color tampoco los utilizo con el cepillo porque no me cogen producto directamente el producto se queda dentro del bote entonces los utilizo con pincel tengo estos dos pero tengo que destacar los lápices de cejas de Essence y los lápices de cejas del primal que cosa tan curiosa que precios tan económicos tienen esos lápices y que bien funcionan os he hablado de ellos en muchas ocasiones por algún extraño motivo no los he puesto en la bandeja pero os he hablado de ellos muchas veces los de primal por ejemplo tienen varios tonos y yo creo que me adapto a casi todo menos al clarito y los de Essence me adapto a los dos últimos en mi en mi ceja son lápices retráctiles cremosos se manejan muy bien duran mucho tienen muy buen precio dejé de comprar el Decatril porque el Decatril es que me volaba no sé qué pasaba con ese producto que me volaba y era incluso más caro y es que por el precio que tienen realmente cuando voy los compro por docenas porque yo gasto muchísimo ese tipo de producto en mí misma creo que siempre me maquillo las cejas no es que las tenga especialmente despobladas pero sí me gusta darle un toquecillo y para uso personal me parece que estupendo claro está no tienen el tono tan adecuado de pelo tú te vas al Neptune de Nabla y tienes ese tono grisáceo tan bonito o te vas a los de Anastasia y tienen no, vale, bien no, no es lo mismo pero como digo son para mi uso particular no se me ocurriría ir con esa cantidad de tonos tan cálidos y tan achocolatados a trabajar porque no funcionan pero para mis cosas es verdad que siempre que voy a salir o tengo algún evento o alguna cosa tal pues cojo mis productos de Gamalta y se han sacado pero para ir a clase para ir a mis recados para hacer mis cosas sinceramente es que me basta y me sobra no necesito mucho más qué mal bueno, esto es increíble dos delineadores con los que con los que voy a muerte este se ha convertido un poco en amarillo son de la marca Focalure y los compro en Aliexpress y vosotros diréis ¿en serio? ¿en serio? sí, tengo que deciros que en serio vale, este es el de punta fina este es el de punta normal big punta fina big punta compradlo tienen unos precios increíbles vienen con una presentación muy buena el de punta fina es una punta como de pelitos que me encanta esta es una punta más de fieltro con un trazo más grueso negro, negrísimo duradero no se van de ahí de ninguna manera y duradero también aquí repetiré y repetiré y repetiré me encantan como me han gustado muchísimo el problema es que yo no los he metido en el kit por mi manía de las alergias las reacciones y demás y como tampoco me animo a probarlo en nadie más pues no puedo deciros en los cursos he visto que a varias chicas lo han comprado y veo que les funciona por lo que ya sé que hay distintas personas a las que no les ocurre nada con este tipo de producto pero yo tengo mi reticencia y no los he metido en el kit pero me encantan me encantan me encantan máscaras de pestañas bueno pues otra vez volvemos a la La Sonsational de Maybelline y a la Skin Máscara de Catrice esta es una máscara que yo utilizo en las pestañas inferiores o para limpiar la pestaña tiene unas ligeras fibras que le dan volumen a la pestaña es una máscara que me gusta es solamente para uso personal que me gusta especialmente por el cepillo tanto es así que he reciclado el cepillo del anterior que ya gasté para llevarla en el kit porque me encanta ese tamaño tan pequeñito tan tupido puedo hacer trabajos de limpieza de pestaña con eso y me encanta no es especialmente waterproof pero si muy duradera y la recomiendo muchísimo si conseguís encontrarla porque esa es otra y en cuanto a esta máscara pues ya la he sacado un millón de veces creo que me repito muchísimo con ella me gusta todo de ella es una máscara negra súper resistente waterproof con mucho volumen y lo único que puedo decir que no me gusta es que me cuesta mucho quitarmela para desmaquillar he probado un montón de productos para desmaquillarla y es verdad que es bastante resistente por eso mismo para trabajar siempre utilizo la Monseñor Big porque me da todo lo que me da esta y más pero se quita con más facilidad sin dañar tanto sin tener que frotar tanto y eso es un plus que aunque no me corresponde a mí como maquilladora sí tengo en consideración para mis clientas pues para que luego no se vayan a dejar las pestañas quitándoselo más que nada porque después de llegar de semejantes eventos pues a nadie le apetece frotarse el ojo vale vale perfiladores bueno pues vuelvo a destacar unos perfiladores que me han sorprendido muchísimo gracias a RCMA Makeup que luego descubrí este es el tono Desert Sand de los Lip Lampener Pencil de Primark Primark fijo cremoso unos colores muy bonitos hay dos o tres que tengo que me encantan luego están otros colores que no me emocionan el Desert Sand lo consumo constantemente constantemente y este si es cierto que lo he incluido en el kit porque me parece un color precioso me encanta y como no lo encuentro por otra parte pues lo he incluido en el kit me gusta muchísimo en cuanto a labiales pues tengo de que destacar las tres marcas que me han gustado mucho una de ellas es la marca de Sephora creo que han cambiado el packaging esta se llama Sephora Roach Cream y este es el tono R19 que es un tono muy muy bonito de color naranja que gasto una barbaridad consumo mucho me lo llevo siempre en el bolso porque va con todo y me encanta también tengo que destacar los Glossamer Emotion de Kiko estos labiales creo que los tenemos todos gracias a Vega también son unos labiales cremosos pero no se extienden por el labio muy pigmentados muy fáciles de trabajar este es el tono 313 que es un rojo frambuesa preciosísimo que bonitos de verdad que bonitos son estos labiales prácticamente toda la gama me gusta el packaging también es muy cookie es muy mono y lo recomiendo y por supuesto mis favoritos que son los de etnia tanto los brillo los mate esto es un glossy este es el tono ingen da igual cualquier tono si los veis tan gastados es porque corto y una parte la pongo en mi paleta de trabajo tienen envase metalizado duran una barbaridad tienen unos colores preciosos son mis favoritos prácticamente tengo todos los que me interesaban por trabajar y demás hay algunos que no tienen mucho tiro y no he comprado pero creo que tengo una colección enorme de estos labiales de etnia también tenéis en mi perfil de instagram podéis encontrarme en redes sociales como se llama raya por todas partes tenéis en mi perfil de instagram muchos swatches de los labiales en mis labios por lo que podéis verlo y tal y hay una carpeta que pone labiales que por cierto todas las carpetas que tengo en instagram tienen que ser actualizadas con las últimas novedades y productos que he ido mirando dadme un poquito de tiempo que lo haré vale como gloss tengo que destacaros este de kiko este es mi favorito que es el tono 22 que es un tono me lo acabo de poner en el centro como frambuesa son glosses con una pigmentación media quedan muy bonitos en el labio hidratan muchísimo y no me gusta el envase el envase no me gusta no me gusta el envase ya está no puedo decir por qué pero no me gustan son los 3H Hidra vale que creo que junto con los Glossamer Emotion nos los ha descubierto Vega así que bueno así que en cuanto a labiales el de kiko el 3H de Hidra los Glossamer Emotion este es el tono 113 que me encanta estos de sephora que ya han cambiado de packaging y estos de etnia que son absolutamente mis favoritos ante todo no sé si meterlos en gama baja pero tampoco pertenecen a gama alta así que aquí está por último os comento sombras de ojo en cuanto a sombras de ojo pues tenemos aquí un pequeño problema y es que he probado multitud de ellas y de verdad que es un producto con el que ya ya no puedo tener más margen ni más paciencia las sombras de ojo económicas muy económicas paletas de esas 4 euros me parece muy mala no conseguimos sacar partido de esas sombras podemos hacer algunas cosillas y demás por mucho que yo veo vídeos de gente haciendo esto no me explico como es no sé me da por pensar cosas raras pero yo trabajo con chicas muchas chicas imaginaros más de 60 chicas que vienen con paletas low cost y es imposible es imposible hacemos lo que podemos pero cuando ellas prueban algo que supera un poco morfi o sueva es decir que ya que no nos vamos a paletas de 50 euros enseguida empiezan a animarse se les quita la frustración comienzan a hacer cosas más apetitosas más bonitas y bueno en cuanto a sombras de ojo creo que si os gusta el maquillaje de sombras de ojo debéis invertir en unas buenas paletas entonces pues voy a sacar esta por no repetirme voy a sacar y voy a hablar de las paletas de lluvias lluvias es una marca que no tiene especialmente mucha publicidad creo que el packaging confunde ciertamente lluvias nació para dar respuesta a las necesidades de chicas de piel más morena o negra y son colores muy vivos en muchas ocasiones bueno esta paleta yo la compré porque me apetecía tener estos colores pero lluvias tiene paletas de colores neutrales absolutamente maravillosas son paletas bastante económicas con una pigmentación altísima sombras que no vais a gastar en la vida son sombras muy bonitas muy pigmentadas preciosas tengo todavía pendiente hacer bastantes cosas con esta paleta pero como son cosas tan pigmentadas y demás pues siempre me me retengo me vengo más con otros colores no sé por apetencia y demás pero preciosas preciosas son unas paletas que merecen muchísimo la pena me gustaría que le echaseis un vistazo y aunque yo no tengo paletas de morphe me gustaría que también las considerarais como de gama baja porque no voy a meter en gama baja paletas de 4 euros porque me parecen un desastre entonces no pueden ser mis favoritas porque son muy malas entonces las 3x8 de Meca Revolution esta no funcionan no me funcionan no me funcionan y no las voy a recomendar así que recomiendo lluvias recomiendo morphe recomiendo zoeva como paletas de sombras de ojos que me encantan y por supuesto una bla algunas de gine también son unos precios bajísimos las sombras de gine y son muy muy buenas de Meca Gile también tenéis cosas muy buenas lo que pasa que son sombras que vienen de forma individual y tenéis que comprarlas en godet y hacer vuestra propia paleta entonces un poquito más engorroso para empezar pero desde luego le dan 20.000 vueltas a W7 a Meca Revolution y a todas esas marcas que estoy tan cansada de ver porque son las que están más a mano son las que son más baratas y no funcionan absolutamente nada así que ya está colorete pues voy a sacar este de aquí que es el colorete de Nabla es un colorete muy versátil me encanta se llama se llama Rigal Mauve es este de aquí es un colorete para todo el tipo de personas de color piel con un acabado satinado que me fascina me parece precioso tengo los productos de Nabla en esta paletita ya os he hablado en el otro vídeo me parece de ello o en un story no sé pero como colorete me gustaría destacar este porque ha sido uno de mis favoritos en cuanto a low cost es una paleta que llevaba en mi maletín pero que finalmente se ha quedado conmigo así que pues nada muy bien chicas esto ha sido todo por hoy como digo tengo que empelo no son las únicas cosas low cost que me han ido gustando aunque es verdad que cada vez reduzco más el tema de favoritos low cost porque claro como solamente los utilizo en mi pues me duran la vida misma y realmente lo de comprar por comprar cosas low cost puede pasar que no si es cierto que para el kit me vuelvo un poco más loca pero lo demás pues ya está espero que haya gustado como digo creo que a ver si es posible que pueda hacer algún vídeo con cuidado facial limpieza y nada y subirlo al canal próximamente ya os digo lo mismo que os dije en los demás que no puedo comprometerme a subir un vídeo semanalmente que grabaré cuando pueda puede ser que de aquí a tres semanas no encuentre un hueco para grabar esto ha sido una excepción se ha juntado la pata con la oreja como se dice por aquí y he podido grabar pero chicas no os lo puedo asegurar ¿de acuerdo? así que nada espero que me tengáis paciencia que que sigáis aquí y ya está respecto a toda la información que me preguntarían algunas chicas de los cursos de maquillaje creo que lo voy a dejar para informaros por otro tipo de redes ¿vale? en youtube los cursos la información sobre los cursos va a ser un poco más pesada ¿no? así que si queréis información ir a instagram que por story y demás os paso siempre mucha información o escribirme por privado tenéis la información donde me podéis escribir en facebook y demás y por ahí pues yo os puedo pasar toda la información más pertinente y más concreta de los cursos de maquillaje de la casa de la cultura que son los que más demanda tienen pero también es cierto que imparto otro tipo de cursos y que la agenda de novia lleva ya abierta una temporadita y aún quedan algunas plazas ¿vale? igual que para bueno para comuniones creo que me quedará un par de horarios pero bueno podéis probar y ya está que comuniones al ser nada más que mayo es un mes que cuando tienen fecha se colapsa y se acaba enseguida ¿vale? tened muy en cuenta que si os compráis un vestido un zapato vais a la peluquería y hacéis mil millones de cosas para estar monas creo que el maquillaje debería ser otra más que deberíais incluir y no conformaros con hacer un poquito lo que os deje la familia en los últimos 5 minutos me parece esencial que empezamos a entender que el maquillaje no deja de ser algo más como ir a la peluquería o como comprarse algo bonito para un evento no sé por qué pensamos que en eso nos podemos apañar muy bien y no nos podemos hacer algo en el pelo es curioso ¿verdad? en fin chicas que me despido que yo como siempre que no me callo ni debajo de agua con mis reivindicaciones que pesada soy por favor ya sabéis que al final se me meto coletilla así que podéis darle al final y no escucharme gracias chao 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 Gracias.